La verdad es que nuestro ministro Claudio Moroni nos pide que recorramos cada rincón de la Argentina y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros, en mi caso, en el caso de Fernanda, venimos de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Rosario, por lo tanto tenemos una mirada federal, sabemos muchas veces lo difícil que es no estar en la capital federal o en sus alrededores y por lo tanto esa visión que tenemos, que justamente agradecemos la oportunidad que nos da el ministro de poder tener esa mirada dentro del gabinete y de poder recorrer el país, hace que en el trabajo conjunto con las provincias, con los municipios, por supuesto, como dijo Fernanda, con los que representan al ministerio a nivel regional o a nivel provincial o municipal, nos permite llegar a todos lados y escuchar todas las voces. Esto lo vimos el día lunes en la Casa de Gobierno, cuando se pudieron presentar programas de capacitación que se trabajó arduamente, Silvia con el equipo, recorriendo los municipios, estaban presentes los intendentes de distintas localidades, sobre todo vinculados a la actividad minera, porque son, juntamente, cursos de capacitación vinculados a la actividad minera. Para nosotros eso es fundamental, eso es lo que nos pide el ministro, que nosotros capacitemos para la inserción laboral concreta, lo mismo tuvimos la posibilidad de verlo en la UOCRA, en la fundación, en el centro de capacitación, donde estamos convencidos que en todos esos casos las personas se capacitan para una inserción laboral concreta, real, para un trabajo sostenido, y eso es claramente lo que buscamos. Lo mismo como estabas diciendo vos recién, el trabajo conjunto con desarrollo social, en nuestro caso, digamos, a nivel nacional, con Juanchi Zabaleta, o después, por supuesto, con cada ministerio provincial y con cada localidad, nosotros creemos en el empleo, creemos en que justamente la persona pueda trabajar, ganarse el pan con el suor de su frente, y que, digamos, no hay mayor felicidad y recompensa que eso, ¿no? Es decir, los planes sociales tienen que ser transitorios, tienen que ser provisorios, no pueden quedar de manera permanente, por eso también hemos modificado normativas para generar la compatibilidad, ¿no? Por estas cosas que muchas veces se dicen, bueno, una persona no quiere trabajar porque si trabaja tiene miedo de perder el plan, y ese tipo de cosas, bueno, para que tanto las personas que tienen esos beneficios sepan que se tienen que insertar en el mercado laboral, y que si no están capacitadas para insertarse, se tienen que capacitar, y que justamente estas herramientas como las que vamos a presentar hoy tienen esos objetivos. Nosotros queremos mejorar el empleo desde el punto de vista de más y mejor trabajo, ¿no? Desde el punto de vista de que haya más trabajo, y que ese trabajo sea un trabajo registrado, sea un trabajo con aportes, y sea un trabajo que además le permita a las familias progresar, es decir, que le alcance...